Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR Primero quería recordarles que les dejo mi CV o la pestaña más información por si quieren donar al canal Hoy quería mandarle saludos a Tigo y a Benjamín, saludos que me lo habían pedido Bueno, hoy tenemos random de ASMR rápido Espero que les guste y empezamos ¡Suscríbete al canal! Tigo, 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 t fast 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 te voy a maquillar te maquillo fascismo rost a ver rápido ti va aqui ya ti va aqui ya tás pa 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 ha todo rápido repi r ab ab rapi 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 Fast, 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 fast Mira, la velocidad de la brocha Mira, 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 fast A veces se me va a dar rápido Vuela el visual, vuela A veces se me va a revisar Vuelo, a veces se me va a dar rápido Fast, anagresivo Te vas a relajar Pero rápido, agresivo Fast, anagresivo fast and agresive fast and agresive rather random tomalo democracy de maquillo si te vas a relax rápido y agresísimo ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, esto es muy relajante ver Como el pincel, pincel a la brocha Si hablas rápido, estás bien rápido Sí, el pincel, pincel a la brocha A ver, vamos con este Pablito clavó, clavito ¿Qué clavito clavó, Pablito? Pablito clavó, clavito ¿Qué clavito clavó, Pablito? Eso, rápido, rápido, rápido Pablito clavó, clavito ¿Qué clavito clavó, Pablito? Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Oye, sí, tío, ¿qué? ¿Qué pasa, tío? Bueno, listo, falta poco Bueno, 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 listo, listo, listo Bueno, espero que les haya gustado Es una de las cosas que me encanta hacer Pero bueno, me habían pedido rápido y agresivo Y creo que, espero que haya, que esté logrado el tipo de video Bueno, no olviden suscribirse, comentar, darle like, compartir Y todos los que ya saben, chao, chao, nos vemos en un próximo video Chao, 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 chao